A un año del derrumbe se dieron a conocer imágenes inéditas de los 33 mineros chilenos durante los 69 días que permanecieron bajo tierra. Un saludo a todos los que me conocen y a la familia. Un saludo para mi familia, para mis hijos, mi señora, mi mamá, mi hermano. Gracias por todo. Que, obviamente, solicitaba por estos lados. Ahí viene la rica Belilleta. Estamos para totalmente también. Un orden total y un registro total de todas las cosas que nos llegan. Y se echan en uno de estos torretos. Y a la edad de Zapaluma se echa el mensajito. Y se va el mensaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!